¿Qué es la viticultura ecológica? Bodegas Enguera es una empresa familiar en la que nos dedicamos a la elaboración de vinos de alta calidad que representen muy bien los terruños de Fontanal de Salfurín y Enguera y una de las señas fundamentales de identidad es la viticultura ecológica. En Bodegas Enguera vamos más allá de la certificación ecológica y fundamentalmente incrementamos la biodiversidad en nuestros viñedos para plantear el control biológico de plagas. En esta línea estamos desarrollando dos proyectos de investigación. El primero de ellos, hemos colocado cajas nido de murciélagos para incrementar las poblaciones de murciélagos en nuestro viñedo y poder controlar la polilla del racimo de la vid. Y por otra parte, estamos estudiando el valor ecológico del paisaje en el control biológico del mosquito verde. Hemos plantado infraestructuras ecológicas y sembrado cubiertas vegetales para incrementar las poblaciones de los insectos beneficiosos asociados a esta plaga. Con este incremento de la biodiversidad no solo solucionamos unos problemas a corto plazo en el viñedo, sino que nos permite mejorar los conocimientos en viticultura ecológica y seguir obteniendo vinos de excelente calidad. Gracias por ver el video.